¡Queremos a Marisol! ¡Listamos una conserje a Marisol! A ver amigos, amigos del Facebook, aquí hay una protesta de una mamá de una escuela aquí en el funcionamiento de Los Ángeles. Entonces, esperamos el apoyo de todos y que difundan este video. A ver mamás, a ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? De todos modos van a salir para que se esconden. Que las vean, que las vean, que están en el movimiento. Oye, mi señor ya está en el movimiento. Apoyen, apoyen niños, apoyen. ¡Ya tiene años con los otros! ¿Hay maestros aquí también? ¿O son puros padres? ¡Sí! Ok. A ver, ¿quién quiere hablar? Están en vivo. ¿Quién quiere hablar? ¿Qué es lo que piden? Las familias se están promulgando por la plaza de la señora María Luisa Anguamea Limón y queremos que se nos haga caso ya. No dejaremos pasar ningún medio de transporte, ni colectivo, ni particular, hasta que se nos atienda nuestra SUFU. Muy bien. ¡Duro, duro! Échale, échale. ¿Quién más? ¿Quién más por aquí? Ya queremos clases ya para los niños. Ya, ya basta de tanto esperar que ya nos den solución a este problema, por favor. No, 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 no. A ver, ¿de qué espera son? ¡Hablen, hablen! ¿Cómo van a protestar si no hablan? No, no más con el derecho de estar parados ahí. ¡Poyen! ¡Hablen! ¿Qué no? A ver, si vamos a apoyar un movimiento tenemos que hablar A ver, ¿quién se anima a hablar? Echen a las autoridades Ya, ya, vengo de allá Ustedes, a ver, aquí niños, ¿qué quieren? A ver, ¿qué piden? Hablen, hablen, no tengan miedo, ¿a qué le tienen miedo? Dice el letrero, estamos cansados de pagar por la limpieza de nuestra escuela Solicitamos a la CEPIC, se basifique a María Luisa Limón Anguamea Que nos ha estado apoyando durante años sin recibir pagos Eso es lo que están pidiendo, pero la gente no se anima a hablar Autoridades, por favor, háganle caso a estos padres de familia Todos los habitantes de este funcionamiento Somos, somos, este, nos están, nos están dañando Porque no, no hay paso de los transportes Los hijos no pueden ir a la escuela La gente no puede ir a trabajar A ver A ver Tapen todas las entradas Tapen a los camiones que no pasen Ahí viene uno, que tapen el paso Tapen a las olas Tapen al paso Tapen al paso A ver Para dónde Tapen Tame Tame Multikan No Eso pug Lo Tu 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y restituyan a esta señora Aquí dice un letrero Exigimos pronta respuesta a la CEPIC A la petición que hoy se hace Ya basta de resolverles el problema de limpieza Vamos a ver si un padre quiere hablar al respecto Muchas gracias Peewee Gracias a todos los que están en sintonía Que están en la transmisión Compartan para que esto se haga más grande Como ven aquí enfrente hay unos padres de familia Hay maestros también Y allá atrás también tenemos padres de familia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hey mamá, pongan a una persona que esté con teléfono aquí aunque no esté grabando para que tengan a la gente, yo me voy a ir a grabar allá, con permiso bebé, pongan a alguien ahí con teléfono para que los vean. Esto está ocurriendo en el fraccionamiento Los Ángeles de Los Mochis Sinaloa. Para las personas que están fuera de aquí, que sepan de qué se trata este movimiento. ¿Usted va a hablar? ¿Quiere hablar? ¿Usted la dirá? ¿De qué hora va? De la mañana. ¿Sí? ¿Cómo está maestra? ¿De cuerdas de mí? Háble lo que tenga que hablar maestra. Pues aquí estamos esperando una solución, las cosas siguen, se están poniendo más graves con la gente, ya taparon la pasadena, la gente pues va a ver muchos enfrentamientos y espero, le pido, ya no le pido a la Secretaría de Educación, le pido al señor gobernador dar solución a esto, que se basifique a la conserje, que se basifique. El gobernador es un agente de trabajo y dentro de la educación es muy irresponsable. Señor gobernador, te pedimos darle solución a este problema que ya tomaron las calles y esto está en peligro de los niños y de los padres de familia. Gracias. Gracias. Bueno, como ya escucharon a la directora de la escuela de la mañana, esto es lo que están solicitando, que posiblemente haya enfrentamientos y los niños no pueden perder clases, que es lo principal, el futuro de México está en peligro, amigos. Hay que tomar cartas en el asunto, todos, y que esto no llegue a grandes rasgos. Pónganse fuerte, no se quiten. Pónganse fuerte, no se quiten. Bueno, hasta aquí dejamos la transmisión, pero este movimiento va a seguir. Este movimiento va a seguir, amigos, hasta que no haya una solución de las autoridades de la CEPIC. Bueno, esperamos que los padres de aquí del fraccionamiento también tomen cartas en el asunto y apoyen a los padres y a los maestros. Muchas gracias por estar en el en vivo y ahí les encargo que lo compartan. Gracias.